... ...de Comercios Asociados de Novelda nos gustaría presentar la Feria de la Primavera. Este año viene con un poquito más de retraso que otros años. Siempre se suele hacer en marzo. Este año, apostando por un mejor tiempo, hemos decidido hacerla en junio. La Feria de la Primavera comenzará a las 11 de la mañana el día 9 de junio... ...y durará durante todo el día. En esta feria podemos encontrar distintos comercios de moda, de tiendas de animales... ...viajes, productos de la tierra. A las 7 de la tarde habrá un desfile de moda infantil que lo organiza Alexander. Y bueno, las sillas que se compren en este caso son para una donación para la Red Integra... ...que como todos sabemos es la Asociación de Salud Mental de aquí de Novelda. Queremos, después de este desfile, se harán unos sorteos que serán tarjetas de regalo a Novelda... ...así como el Pax de Lotes de Carmencita. También queremos aprovechar y Mano de Santo ha querido colaborar con nosotros... ...y habrá una degustación de Mano de Santo durante toda la feria. Me gustaría, nos gustaría desde la Asociación dar las gracias en este caso al Casino... ...porque nos cede sus instalaciones... ...y bueno, también nos gustaría dar las gracias al Ayuntamiento... ...por la cesión de las carpas que nos van a hacer y las mesas. Pues nada, yo simplemente decir que dar las gracias a Comercios Asociados... ...por pensar siempre en el Casino, porque es un entorno maravilloso... ...donde hacer la Feria de la Primavera y como otros años invitar a todo el mundo a que venga... ...porque siempre es un día de pasar al aire libre, con vecinos, aportar con ellos... ...eso siempre es gratificante. Muchas gracias. Desde la Concejalía de Comercio, Consumo y Mercado... ...dar las gracias a la Asociación de Comercios Asociados... ...por hacernos partícipes de este evento, uno más de los que ellos siempre llevan en mente... ...para intentar fomentar el comercio de la ciudad... ...y bueno, yo quería invitaros a toda la ciudadanía y a quien nos esté viendo... ...a aprovechar a venir aquí al Casino de Novelda... ...a un entorno, un espacio mágico que va a abrir sus puertas... ...para que todo el mundo lo pueda conocer y aprovechar el evento de la Feria de la Primavera... ...donde esperando que sea un gran éxito de ventas y sobre todo... ...que tenga bastante repercusión y proyección para nuestros ciudadanos.